Los 190 pasajeros y seis tripulantes de un Boeing de la compañía Sunwind están sanos y salvos tras el aterrizaje de emergencia de la aeronave efectuado en la tarde de este miércoles en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero. En el proceso de despegue sufrió una afectación en el neumático del tren principal izquierdo, lo cual trajo consigo que tuviera que proceder a nuestro aeropuerto en emergencia. Tras el despegue de la aeronave en el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de Santa Clara y reportarse la situación en una de las ruedas del tren de aterrizaje izquierdo, los bomberos, el sistema de emergencia médica y los protocolos aeronáuticos para estas situaciones se activaron. Los trabajadores de la terminal junto a las principales autoridades del partido en Matanzas, encabezada por Suseli Morfa González, primera secretaria y el gobernador Mario Sabines Lorenzo recibieron a los pasajeros y la tripulación. El éxito del aterrizaje se debió en gran parte a la capitana Vicky Harris. Fue mucho mejor después que aterrizó aquí en Varadero porque realmente estuvo un poco ansioso. El equipo sufrió los menos daños posibles. Hasta ahora lo que se puede ver es únicamente en el neumático y parte del tren. El avión tenía como destino la ciudad de Montreal en Canadá. En tanto, en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez bajan las tensiones y retoman las operaciones. Desde Matanzas, Edgar Moragas, Héctor Naranjo, Cárez Ricardo Roque y Pedro Rizo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.